y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañeros pues papu como ya se había indicado en un vídeo anterior el registro correctamente del servidor avanzado recién el día de hoy 15 de julio el primer grupo va a realizar la descarga del aplicativo teniendo en cuenta que este aplicativo pesa 871 megabytes y ahora en el caso todavía no te has registrado tenemos el segundo grupo que inicia el día 16 de julio hasta el día 19 de julio y ahora recalcar los que ya descargaron el aplicativo del servidor avanzado tienen que esperar ya que en la misma página del servidor avanzado ellos nos van a indicar cuándo va a ser la apertura para poder ingresar al servidor pues te recomiendo activar la campanita para que no te pierdas absolutamente de nada pues papu en pocas palabras tenemos que esperar para poder ingresar al servidor avanzado igual forma cualquier mínimo detalle sobre este tema el ingreso del aplicativo se estaría informando a la brevedad por otro lado también tenemos cuatro novedades que fueron anunciadas por garena oficial y como ya había indicado tenemos la auge que va a ser pues un arma principal dentro del servidor avanzado en la próxima actualización vamos a ver lo que sucede vamos a ver las estadísticas como revienta y más pues desde ya esto va a ser una verdadera locura y cabe resaltar que esta arma es similar a la m4 contiene las mismas balas pero ahora vamos a ver cuáles son las estadísticas más adelante bien tendremos la llegada del nuevo personaje el luqueta que viene a driblar o esquivar a sus oponentes en free fire lo cual la habilidad de este personaje nos indica que nos permite ganar vida máxima con cada kill y por ahora se desconoce cuánto va a aumentar el hp al realizar un kill porque también cada personaje tiene un nivel pues papu ya se estaría brindando más detalles después ahora tenemos la nueva mascota denominada don pisante pues algo alucinante vean aquí el diseño de esta mascotita la ropa los zapatitos el color de cabello ok también nos indican su habilidad una increíble capacidad para soltar granadas de hielo durante la batalla y tenemos una referencia de los niveles de la mascota cuando el jugador no tenga paredes de hielo esta mascota producirá una pared de hielo cada 120 segundos esto es en el nivel 1 nivel 2 lo mismo pero va a reducir en la cantidad de 100 segundos nivel 3 aquí ya cambia la cosa cuando el jugador tiene menos de dos paredes de hielo esta mascota produce una granada de hielo después de 80 segundos pues esta habilidad nos va a ayudar de todas maneras de igual forma esto es una referencia ya estaremos brindando más detalles donde estemos dentro del servidor avanzado y también por último tenemos el plan bermuda pero ya estaremos indicando más detalles de forma oficial papu ahora dime tú en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao